Toda la movida ganadera hoy, digamos por decirlo de alguna forma, tiene éxito porque la ganadería tiene una movilidad en este momento importante desde el punto de vista de que es noticia por aquello de la apertura de la exportación, de los lugares donde vamos a exportar o estamos exportando. Es decir, hay toda una movida que hace que el ganadero preste atención porque, bueno, son escenarios importantes y nuevos, ¿no? Porque seguimos con indicadores bajos y la exportación se hace fundamentalmente con los excedentes y nosotros no tenemos demasiado excedentes. En este momento tenemos una exportación importante a China, pero de vaca, y debemos trabajar realmente en esta nueva situación porque si no, no vamos a poder responder convenientemente a lo que necesita el mundo de la producción cárnica argentina. Córdoba en realidad puede responder más rápido que ninguna provincia, por una razón muy simple, tiene la mesa servida, tiene la producción de granos más importante o de las más importantes del país, y que yo sepa los animales para engordar y para ponerse en condiciones necesitan comer justamente lo que nos sobra. Entonces, más allá de los stock o no, Córdoba de por sí es una mesa servida para agregar valor. Entonces significa esto de que podemos agregar valores en carne muy grandes como lo estamos haciendo, porque en este momento es lo que está sucediendo. Gracias. 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 Gracias.